¡Uuuu! ¡Nos encontramos en el shawarma! ¡Chambian! Y el día de hoy nada más y nada menos nos encontramos en Estambul, una ciudad que realmente quería conocer desde hace rato, porque siempre tenía mucha curiosidad de probar el shawarma, de probar el café turco, de probar los famosos helados que te hacen un juguetito ahí, que coge, que yo te agarro, que no. Así que el día de hoy, mi champ, ustedes me van a acompañar a conocer Estambul con Raimito, pero hasta que no me pegue el shawarma no voy a ser completamente feliz. Tenemos una escala de 11 horas, mi champ, y pues yo no iba a pasar en el aeropuerto. Sinceramente no sabía qué hacer, pero algo que me encantó de Turquía es que sorprendentemente en el caso que tú tengas de esa clase de escala, el aeropuerto te ofrece tours diarios gratuitos con desayuno y almuerzo, como para que tú vayas, y yo la verdad no lo creía. Pero después averiguando, averiguando, te pegan un itinerario de todo un día, y aquí te dice, all free, todo gratis. Entonces a mí me parece una ofertón, una escala con tour gratis, comida gratis, uff. Hoy, por coincidencia, ya cumplimos los 30 años, y lo vamos a pasar en este país solamente un día. Así que para cuando ustedes ya vean esto, y si no me dijeron feliz cumpleaños, ya nada, me resiento. Pero bueno, mi chamba, nuestro objetivo ahorita va a ser encontrar el shawarma, el café y el helado. Y la única forma que lo vamos a hacer es, como siempre, perderse por ahí. Ya me estaba informando, y es como que Turquía tiene una mezcla entre europea, asiática, griega, muchísimas culturas. Aquí al shawarma no le dicen shawarma, le dicen kebab. Entonces, si nosotros encontramos un kebab por ahí, pues a probar el verdadero kebab. ¿Será que hay mercados de aquí? ¿Será que hay las huecas de aquí? La verdad, no tengo idea. Me acabé de encontrar con unos ecuatorianos, ¿de dónde? De Manaví. De Manaví. Uh, chone, va arriba chone. Y que les estaba preguntando, ¿ustedes ya comieron shawarma? Me dijeron, sí, por acá arriba siguen nomás y nos van a acompañar. Qué bacán, esta es la cosa que uno se encuentra con ecuatorianos y hasta ellos te ayudan en otro país. Y encontramos el shawarma. El tradicional, el propio, no sé si será de cordero, hay muchos rumores de lo que sí es. Solamente aquí dicen y vean esa belleza. La palabra correcta es kebab, pero en árabe sí se dice shawarma. Entonces, no es que sea mal que nosotros le digamos shawarma, pero aquí en Turquía, la mayoría que come esto, le llama kebab. ¡Qué emoción! Esta es la primera vez que vamos a comer el propio, el verdadero, el indiscutible, el admirable. Shawarma, nada más y nada menos que en Turquía, en mi cumpleaños. Para que vean, aquí solito festejando. Ahora sí, cuánto tiempo soñé para decir esto en Turquía. ¡Háganlo! ¡Uy, qué rico! ¡Qué loco! Sí sabe al corderito. Vean esta cosa. Yo ni siquiera pensaba que tenía papas. No sé qué tiene por dentro, pero la sutileza del shawarma, de la carne, es bastante bueno. Mi amigo, esto es realmente bueno. Yo ya lo sé. ¿Qué rico pocha, amigo? Esto es el tradicional prodigio. Típico, típico. Esta clase de experiencias que solamente se viven una vez en la vida, qué bacán. Está lado de un shawarma que te dé shawarma y que se llame kebab, no tiene precio. ¿Qué? ¡Mmm! Wow, vean eso. Chutas, está bonito. Qué linda ciudad que ha sido Estambul. Es como que todo antiguo, organizadito. Es bastante agradable. Yo tenía una idea de que pensaba encontrar esos puestos de helados por todo lado. Pero no. Hay más puestos como de pretzels, pancitos con nutella, canela, por todo lado. Ahí hay uno. Ahí atrás hay otro. ¡Uf! Sinceramente, después de haber estado en países donde te prohíben absolutamente todo, aquí es una bendición. o sea, me siento libre. ¡Uf! Me siento libre de grabar, me siento libre de ser. Complicado estar en esa clase de países, pero ahorita no sé qué reglas habrá. Lo único que sé es que por ahora está súper chévere. Ve, el choclito turco a dólares y choclito asado. ¡Ja, ja, ja, ja! Qué chévere que ha sido esta ciudad. Yo no tenía idea. Creo que me va a faltar muchísimo tiempo de visitar, comer, porque hay muchísimas cosas. Estamos en uno de los mercados más importantes del mundo capaz de imitación. Y ahorita por el tiempo solamente vamos a buscar lo tradicional. ¡Qué tonteras! Veo el que va a mitad de precio. Ya, nada, ya. Hay muchísimas personas que caminando me dicen ¡Eh, de México, de México! Y yo digo ¡No, mi chamba, Ecuador! Y yo cuando dicen ¡Oh, Ecuador! Me dicen ¡Ah, Enervalencia! ¡Enervalencia! Amigo, importantísimo, importantísimo lo que ha logrado Enervalencia en todo lado. Aquí Enervalencia es más conocido que ¡Uf! Gracias a él el Ecuador aquí es conocido. Encontramos los... Bueno, no sé si serán estos los típicos o sí, pero me imagino que ya ahorita caminando los que sean primero, ¡Venga! ¡Qué emoción! Yo ya sé toda la técnica de esto, pero... ¡Qué emoción! ¡Ay, Masha'allah! ¡No se está aquí metido! ¡Ay! ¡Qué bacán! ¡Qué interesante que es esto! Vean como ni siquiera se cae es bastante espeso ni siquiera sé de qué estará hecho pero es bastante difícil comer como que duro duro así ya está rico pero nada como los helados de bogatti con queso en mi país ladito de baila con raíz y café con quesito mira, bogatti la mejor opción te atreves a usar mis propios hechizos contra mi ya probamos estos helados, que les diré pero la experiencia estuvo chévere y por casi 4 dólares o sea, si estuvo bien, aunque al principio cuesta 3 pero te dicen, la propina, la propina y te ven con mala cara, eso si noté nos acabamos de encontrar con un ecuatoriano de Guayaquil Guayaquileño turco y hablamos 6 idiomas acá este champion es un crack o sea, jamás pensé en Turquía encontrarme con un guayaquileño pero que honor o sea, encontrarnos acá es como hermano vean que interesante este mercado ha sido super bonito lo que me comentaba aquí mi amigo ecuatoriano es que esto eran como establos en el tiempo de los romanos entonces pensar que aquí había caballos y ahorita ya es una tienda muy popular aquí en Turquía da mucho que hablar Ener Valencia Ener Valencia Ener Valencia lo ven, lo ven yo les dije aquí va Ener Valencia es el top mi chavo vean esa maravilla encontramos el café turco que emoción chuta y si se ve super tradicional tomarme un cafecito así es como tomar en los carritos del café de Rainy Café vean que lindo como te sirven el café realmente es como un expreso te lo sirven con agüita pero la forma en como lo toman me parece espectacular o sea, esto sería un lindo souvenir en el caso que ustedes quieran venir a Turquía y vean como destapan y tal cual así dicen salud por el cumpleaños esa es igualmente miñan café turco en Turquía hágale uff hijo fuerte 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 es como que ni siquiera le ciernen o sea, no utilizan la chuspa es como que queda en la tierra ahí abajo uff pero si es amargo 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 mi chamba complicado tomarlo sin azúcar a mi que me encanta el café sin azúcar este si está poderoso está tal cual como un expreso triple o sea, como para que tengan una idea porque esto está uff bastante emocionante uff lo que me decían aquí es que le dejan toda la como que la esencia del café porque aquí hay muchísima gente que lee el café es como prácticamente cuando te leen la mano aquí te leen el café a mi me gusta el café amargo pero este si uff este está amargo amargo sin azúcar es como tomarse par whisky pero intensos intensos duros duros bueno a mucha gente que le gusta el whisky a mi no me gusta el whisky pero hijo uno de estos y te deja caos que lindo que ha sido perderse en esta amul es como que todos así o sea todos los lugares son así chiquitos las calles así son antiguas ves así mucho comercio ves un dulce por aquí un dulce por allá que la fruta que el restaurante que bacán bueno mi champ se nos acabó este chistecito sinceramente no estoy decepcionado de la deselección estoy muy orgulloso creo que es una de esas pocas veces que uno dice estos muchachos tienen futuro se hizo todo lo que se pudo realmente así es del fútbol espero que no se enojen créanme que que los muchachos son buenos para que incluso queden campeones mundiales del siguiente mundial yo lo creo capaz me digan mentiroso capaz me digan chav me estás exagerando pues si yo lo creo si yo liberato pudo porque nosotros no ellos se midieron contra Brasil imagino pero bueno ahorita que hemos hecho bastantes escalas generalmente la mayor pregunta que me están haciendo cuanto me ha costado el mundial cuanto me costó los vuelos y todo eso yo creo que lo podemos dejar para un siguiente video porque hijo tenemos otra escalada mas pero bueno yo disfruto con Raimito aún así todo sea de viaje todo sea chévere la gente me pregunta la gente conoce esto es de Ecuador nos vemos en el próximo video para que hablemos tú y yo de cuanto nos costó ir al mundial tengan fe viva el Ecuador viva nuestro país y ya así que mi champ no se olviden el siguiente video suscríbanse compartan el video y sin nada más que decir recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo hay muchísima gente que me está viendo cuando uso esto en un aeropuerto complicado pero divertido pero no lo hace